Música 3 y 25 minutos de la tarde, esta hora sean todas y todos bienvenidos a esta nueva jornada parlamentaria que ha convocado el cuerpo legislativo de la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora, cuando el reloj marque exactamente las 3 y 25, vamos a inicio, hoy se pretende que sean tres puntos debatidos en esta honorable Asamblea Nacional. El primer punto de ellos es el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de Ebe de Bonafine. Recordemos que fue una incansable heroína por los derechos humanos en Argentina. Además fue presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y falleció el pasado domingo a los 93 años de edad. Ella luchó, importante destacar, en contra de la dictadura de Argentina de 1977. Estaba en el mandato, además de ese país, Jorge Rafael Videla. También será noticia próximamente que el poder legislativo de nuestro país de esta discusión, de la primera proyecto de la ley orgánica de la reforma a la ley del poder popular. Este instrumento legal que busca, sin lugar a dudas, seguir garantizando las condiciones objetivas a través de los diferentes medios de participación y organización establecidas y le surjan a la iniciativa popular palabras más o palabras menos. Este instrumento legal, sin lugar a dudas, busca seguir garantizando y protegiendo al noble y digno pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Y no menos importante, también se tiene previsto que el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela dé inicio a un debate con respecto a la segunda discusión del proyecto de ley de la condecoración orden Darío Vivas. Instrumento legal que ya se encuentra desplegado a escala nacional en una gran consulta popular y que tendrá como objetivo premiar o reconocer la labor destacada de venezolanos y venezolanas en la organización popular. A esta hora inicia de manera oficial la jornada parlamentaria. Escuchemos. Se abre la sesión. Ciudadana, subsecretaria, sirve a hacer lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día jueves 17 de noviembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 17 de noviembre de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario. El presidente de la asamblea nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la junta directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 15 de noviembre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante, las diputadas Luz Coromoto Chacón y Gabriela Chacón, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley del Instituto Nacional de Nutrición, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En el tercer punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por los diputados Jesús Faría, Orlando Camacho y Fernando Bastidas, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para el desarrollo y producción de la cerveza artesanal, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información al diputado Oscar Ronderos y a la diputada Roraima Gutiérrez. Posteriormente, el presidente ordenó a lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de consejos comunales. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Acto seguido, otorgó el derecho de palabra a los diputados Willy Medina, Alfonso Campos, Rodolfo Crespo, Ángelo Canto y Pedro Infante. Finalizadas las intervenciones, sometió a votación el proyecto de ley, el cual resultó aprobado. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Especial para la adecuación de las leyes del Poder Popular, a los efectos de la elaboración del informe para su segunda discusión. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de contraloría social. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Inmediatamente, cedió el derecho de palabra a las diputadas Gabriela Peña y Olga Morey. Finalizadas las intervenciones, sometió a votación el proyecto de ley, el cual resultó aprobado. En consecuencia, ordenó remitirlo a la Comisión Especial para la adecuación de las leyes del Poder Popular, a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Tercer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley especial de trabajadoras y trabajadores a domicilio. El presidente ordenó a la lectura al proyecto de ley artículo por artículo, resultando aprobado por unanimidad, previa modificación de los artículos 1 y 12. En consecuencia, declaró sancionada la ley especial y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta correspondiente al jueves 17 de noviembre de 2022, sirvanse de manifestarlo con la celda de costumbre. En consideración, queda aprobada el acta. Ciudadana subsecretaria sirve a hacer lectura de la cuenta. Punto número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Estado, presidente. En cuenta, siguiente. Punto número dos, comunicación suscrita por el diputado Alexander Vargas Gutiérrez del Distrito Capital, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo de acuerdo con lo establecido en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la solicitud de permiso realizada por el diputado Alexander Vargas Gutiérrez, sirvanse, por favor, indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el permiso con el voto de las dos terceras partes de la Cámara. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Punto número tres, comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma a la ley orgánica del poder popular, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de incluir en el orden del día el punto señalado, por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, subsecretaria, incorpórelo en el orden del día, en el proyecto de orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana subsecretaria. Punto número cuatro, comunicación suscrita por el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, mediante la cual remite para su segunda discusión el proyecto de ley de la condecoración orden Darío Vivas, y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, sirvense a manifestar o con la señal de costumbre. Queda aprobado, por favor, incluya, subsecretaria, el punto en el orden del día. Siguiente de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Bien, gracias. Vamos entonces a dar algún espacio para los derechos de palabra. Dejo en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Presidente, vicepresidenta, compañeras, diputados, compañeros diputados. Quiero comenzar señalando que el 20 de noviembre de 1818 el Libertador emite un escrito dirigido esencialmente a la Santa Alianza ante la amenaza de esta nueva aglomeración en torno a Venezuela y las posibilidades que tenía el proceso de independencia. Y comienzo por esto porque el punto de información que pedí tiene que ver con un elemento que con el presidente Nicolás Maduro logramos que es el establecimiento del 20 de noviembre como el día de la historia insurgente. En esa comunicación, Bolívar termina diciendo esto, compañeros diputados y diputadas. Dice, últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos y que por mantenerlos ilesos como la Divina Providencia se los ha concedido está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Hoy, a cuatro años de haber sido emitido este decreto tiene más sentido. Combatimos una idea de la historia destinada a visibilizar a los invisibilizados de darle voz ante los que intentan de alguna manera ocultarla. Pero yo pedí el derecho de palabra, Presidente, esencialmente porque el próximo 14 de diciembre se estarán conmemorando 100 años de la explosión del Barroso en el actual municipio de Cabimas que dio inicio a la explotación petrolera. Y esto no es un tema que debemos dejar pasar por debajo porque el petróleo tiene una impronta en la historia de Venezuela hasta el día de hoy. Y esto había comenzado desde la colonia. Ahí está la novela de Ramondía Sánchez-Mene donde refleja cómo los indígenas tenían sentido. Y recordemos el decreto de Carlos III en finales del siglo XVIII que señalaba que las tierras líquidas pertenecían a la corona y sobre eso Bolívar va a construir un decreto también en el primer tercio del siglo XIX que es base del control que nosotros tenemos. El 14 de diciembre de 1922 explota el Barroso en La Rosa. Desde 1905, en pleno gobierno de Cipriano Castro había comenzado el intento de explotación. Un primer decreto de minas se elabora en 1905 y entramos en lo que ha sido la fase de lo que llamamos cuatro intentos de siembra del petróleo. El primer intento a la cabeza de Gumercindo Torres entonces ministro de Juan Vicente Gómez y en la mano también de otros entre esos Pedro Manuel Arcaya asumían que el petróleo era de corta duración y que había que entregarlo aprovechando las condiciones al extranjero, principalmente a empresas inglesas y norteamericanas. Y se dieron un conjunto de concesiones de hasta 50 años con pago de irritos absolutos sobre 15.000, 20.000, hasta 50.000 hectáreas que se dieron. Incluso en un momento determinado el gobierno de Gómez después de 1910 llegó a otorgar más de 2 millones de hectáreas de territorio venezolano a las compañías petroleras. Pero no será sino hasta ese momento de 1922 a pesar de que en 1914 explota el sumaque en el actual municipio Varal que se comprueban las potencialidades de explotación de petróleo que tiene Venezuela. Y esas potencialidades ya habían sido avizoradas habían sido anunciadas tanto por el almirantazgo inglés como por los propios Estados Unidos en voces de Winton Churchill o de alguno de sus representantes. Quiero leer, compartir con ustedes lo que decía Winton Churchill primer lord del almirantazgo inglés en 1913. Decía, nuestra línea política está trazada en el sentido de que el almirantazgo debería convertirse en propietario y explotador de los yacimientos capaces de atender sus propias necesidades de combustible. Nos corresponde ser dueños o de cualquier manera gestores en los lugares de extracción de una porción razonable de la cantidad de petróleo crudo que exijan nuestras necesidades. Esto que no debemos dejar pasar, presidente yo me permito presentar a esta plenaria que deberíamos por lo menos nombrar una comisión que acompañe la conmemoración de los 100 años del Barroso el 14 de diciembre por el significado que tiene hasta el día de hoy porque hay tres procesos más de intentos de siempre del petróleo que son contradictorios con nuestros intereses. El segundo intento fue el de Juan Vicente perdón, el de Betancur planteando inicialmente en un debate con López Contreras López Contreras en el diario Ahora y Betancur en el... perdón, López Contreras en el diario La Esfera y Betancur en el diario Ahora que había que otorgar concesiones en forma irrestricta para permitir la mejora y el blanqueamiento de la sociedad venezolana. Y la tercera intento de siembra del petróleo es la betancurista es la de punto fijista que entregó entregó totalmente un conjunto de concesiones perjudicando a la República y luego emitiendo en 1900 con la nacionalización una falsa nacionalización que de nuevo empeñó ya termino, presidente y será la cuarta la de la siembra del petróleo chavista que cambia con eso pone orden a las concesiones aumenta los impuestos y utiliza esos impuestos para el fortalecimiento del Estado y para desarrollar una política social y termino, presidente termino señalando algunos elementos y recojo una expresión de una décima extraordinaria de un creador zuliano que dice lo siguiente y que refleja indudablemente la lucha que tenemos incluso hoy contra el imperialismo por el tema del petróleo y dice esa décima de un cantor popular zuliano José Chiquinquirá Rodríguez lo siguiente y con esto cierro a mi pueblo el extranjero le sustrajo una materia perforándole la arteria del órgano mineral para dejarle al final desolación y miseria muchas gracias presidente gracias diputado su secretario por favor incluya en el plan legislativo para discutir un proyecto de acuerdo en la cercanía del centenario de la explosión del Barroso dejo la diputada Angelita Mayo Buenas tardes a toda la plenaria presidente y demás miembros de la junta directiva tomo el derecho de palabra en este punto de información a propósito de que ayer 21 de noviembre fue el día del estudiante universitario yo creo que desde esta plenaria pues es válido alzar la voz y felicitar a todos los estudiantes universitarios venezolanos a esos que día tras día se esmeran y luchan por profesionalizarse en medio de las dificultades valga el aplauso para ellos además además le envío un fuerte abrazo al movimiento irreverente de todas las universidades autónomas que ayer tuve la oportunidad de con el reconocimiento que es necesario el diálogo que es necesario el respeto y que es necesaria esa unidad tan anhelada por todos los venezolanos y no solo la de un grupo de cuatro pero más allá de eso presidente y a propósito de la propuesta que hicieron los compañeros de la federación de centros universitarios de la universidad central de venezuela ellos expresaron que tenían interés en poder participar en un diálogo social instalado por supuesto aquí en venezuela así que sería importante que pudiésemos hacer llegar a la comisión de diálogo de esta asamblea nacional que se reanude el diálogo social en venezuela pero donde también se vean incluidos estos estudiantes para que puedan contribuir más allá de eso de sus opiniones incluso prestando los espacios de tanta historia como es la casa de la universidad central de venezuela para poder ser allí partícipes del diálogo que necesita venezuela que necesitan los jóvenes venezolanos y que necesitamos todos absolutamente todos los venezolanos sin distinción de ideología de género de raza para poder construir la universidad y sobre todo la venezuela que soñamos gracias presidente a la diputada génesis garbet gracias querido presidente saludarlo al igual a nuestras dos vicepresidentas a mis colegas parlamentarios y parlamentarias y bueno saludar también a todos los estudiantes venezolanos que ayer no solo celebrábamos el día del estudiante universitario sino que también celebrábamos el primer año de la declaración por el presidente Nicolás Maduro del día del estudiante venezolano incorporando también a todos y todas las estudiantes de educación media de nuestro país que están en cada uno también de los liceos ejerciendo una vocería un trabajo y siendo presente de esta patria nosotros en Venezuela ayer marchábamos al lado del movimiento estudiantil venezolano una hermosa marcha que también nos regaló el suelo caraqueño una lluvia y estuvimos allí con los estudiantes y también queremos desde este espacio decir que en revolución es posible celebrar el día del estudiante en un diálogo que no es solamente con los estudiantes venezolanos sino con los estudiantes del mundo por eso queremos saludar desde este espacio al congreso latinoamericano y caribeño estudiantes que tiene por segunda vez consecutiva su sede en Venezuela y que están en nuestro país más de mil delegados que vienen de diferentes países de América Latina y el Caribe tenemos una delegación importante de Colombia una delegación importante de Brasil de Cuba de países en los que hoy la agenda reivindicativa de los estudiantes quiere mirar el proceso venezolano la incorporación de los estudiantes venezolanos a estos espacios por ejemplo de la asamblea nacional nosotros venimos de fundar la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y hoy podemos ser diputados de la asamblea nacional y eso es un milagro posible en la revolución bolivariana que comenzó el comandante Chávez en nuestro país pero además queremos felicitar desde este espacio a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media que ayer terminaba su congreso en el que elegía a su nueva presidenta saludamos a la compañera Valentina Ríos electa no solamente como presidenta de la FEBEN sino que viene de ser electa en su aula después en su liceo después en su municipio después en la parroquia Macarao de Caracas y ahora es presidenta de una federación que diariamente escucha las necesidades de los estudiantes así como también saludar el trabajo que desde la Comisión de Educación y Desarrollo Social hemos trabajado para garantizarle este año una ley de participación estudiantil a todos los estudiantes de Venezuela y que eso habla precisamente colega parlamentaria también joven del diálogo permanente que existe ya de la juventud y los estudiantes en una democracia participativa y protagónica que existe hoy día en Venezuela por eso abrazamos las luchas de todos los estudiantes a quienes también les hablamos desde este espacio y aquí están los brazos abiertos de una juventud parlamentaria para seguir avanzando en lo que son las reivindicaciones estudiantiles y acompañar la lucha justa de una juventud que se quedó creyendo en este país y que lo demostró en las aulas de los liceos y en las universidades que nunca se detuvieron en este país a pesar del bloqueo y de las dificultades que vivan los estudiantes patriotas de Venezuela que nunca se han vencido y que seguirán venciendo gracias presidente muchísimas gracias querida diputada nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar tiene la palabra diputado se va a cerrar se cierra ciudadana subsecretaria por favor sirva se da lectura al proyecto de orden del día propuesta al orden del día punto número uno proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de la defensora de los derechos humanos Ebe de Bonafini presidenta de la asociación madres de plaza de mayo de la república argentina punto número dos primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del poder popular estado ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado se deben manifestar con la ciudad de costumbre aprobado primer punto del orden del día ciudadana subsecretaria proyecto de acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de la defensora de los derechos humanos Ebe de Bonafini presidenta de la asociación madres de plaza de mayo de la república argentina estado presidente presidente gracias subsecretaria dejo el derecho de palabra a la diputada maría carolina carola chávez solicitar la tribuna de oradores la diputada maría carolina chávez quien es la que presentará el acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de la defensora de los derechos humanos Ebe de Bonafini presidenta de la asociación madres de plaza de mayo de la república argentina escuchemos buenas tardes presidente vicepresidenta Iris Varela vicepresidenta Vanessa Montero subsecretaria INTI buenas tardes colegas diputados y diputadas hoy voy a hablar de una mujer enorme de una mujer que que ocupa y ocupará todos los espacios voy a hablar de Ebe de Bonafini el pasado 20 de noviembre Ebe pasó a la eternidad ella fue cofundadora de las madres de la plaza de mayo las madres de la valentía que ante el insoportable dolor de la desaparición de sus hijos en manos de la cobarde y cruel dictadura de Videla no supieron tener miedo y en vez de replegarse en vez de esconderse salieron a enfrentarlas armadas solamente con su dignidad su terca razón de amor de madre y con un pañuelo un grupo de mujeres que debieron según el cálculo sádico de sus represores derrumbarse de miedo y dolor ante el dolor más aterrador que puede sufrir una madre la desaparición de sus hijos ellas empeñadas en contradicir a quienes pretendieron callar la voz de la razón no se derrumbaron sino que convirtieron su dolor en una causa en su razón de vida sus hijos e hijas y los 30.000 hijos e hijas argentinas de que la dictadura desapareció para silenciar la lucha por una patria justa libre y soberana tendrían voz en esas madres irreductibles que cada semana se reunían en la plaza de mayo de la ciudad de buenos aires para reclamar por sus hijos e hijas intentaron correr a los represores diciéndole que no podían permanecer ahí circulen circulen le dijeron y ellas fingiendo obediencia y sumisión empezaron a circular literalmente caminando en círculos alrededor de la plaza el terco amor de las madres fue tan grande la lucha de Eve y de las madres que inevitablemente trascendió desplegando sus alas amorosas para arropar al pueblo argentino todo y luego a todos los pueblos en defensa de sus derechos siempre pisoteados por esta exprimidora de gente que se llama capitalismo Eve madre de tantos Eve madre y hermana de todos los huérfanos de derechos humanos los huérfanos de todos los derechos por quienes su voz indomable se levantó hasta el último segundo de su vida Eve la voz de la herida siempre abierta que tiene que sanar Eve la voz del nunca más tuve el honor de conocerla este año entramos a la sede de la plaza de las madres de la plaza de mayo que es un centro cultural siempre activo un lugar de brazos abiertos hay una emisora de radio hay centros de reuniones centros de acogida hay de todo es una obra amorosa lo que tienen esas mujeres allí una especie de museo que nadie hubiera querido también es esa sede están los retratos de los hijos desaparecidos para no olvidarlos nunca para no olvidar lo que les hicieron pero ese museo es necesario aunque nunca lo hubiéramos querido tener es necesario ahorita cuando es un museo contra el olvido contra la desmemoria contra el lavado de cara de la historia tan de moda en estos tiempos donde lo atroz resulta que no era no era tanto donde se pretende maquillar a la víctima de victimario en estos tiempos desvásticas resucitadas la sede de las madres es un bastión de memoria y resistencia y de lucidez en una oficinita atiborrada de fotos de reconocimientos y de recuerdos de una larga intensa vida que Eves seguramente en su juventud no imaginó para ella allí nos recibió una anciana de ojos rebeldes que insistían en brillar con la vivacidad de la juventud debajo de los pliegues de unos párpados casi centenarios brillaban sus ojos al hablar de sus luchas de las luchas de los pueblos brillaron particularmente bonito al hablar de Venezuela y de Chávez brillaban con amor de hermana los ojos de esta madre brillaba Eves la fuerza de su espíritu luchador enfrentando la realidad de su cuerpo y su espíritu siempre ganando Eves de Bonafini fue una compañera referencial de las luchas populares batalladora de primera línea siempre en la adversidad más adversa y en los tiempos de avances y alegría como fue la década virtuosa de este continente que comandaron Néstor, Evo, Correa, Lula, Chávez y Eves con ellos con nosotros con los pueblos que se levantan del dolor de la injusticia no para la venganza sino para la reparación para la unión para la paz de eso sabía Eves de eso nos enseñó con su ejemplo y por eso es nuestro compromiso rendirle un tributo a esta mujer a esta extraordinaria madre de nuestros pueblos por eso le pido a esta asamblea que aprobemos este acuerdo para honrar la memoria de una mujer que luchó tanto por tantos tanto y que tanto luchó contra el olvido Eves inolvidable Eves madre hermana compañera Eves inspiración y certeza gracias siempre Eves secretaria por favor su secretaria si no se da lectura proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo del sensible fallecimiento de la defensora de los derechos humanos Eves de Bonafini presidenta de la asociación madres de plaza de mayo de la república argentina considerando que el pasado domingo 20 de noviembre de 2022 a las 9 y 20 de la mañana falleció la defensora y activista de los derechos humanos y cofundadora de la asociación de madres de plaza de mayo Eves de Bonafini en la ciudad de la plata provincia de buenos aires argentina a los 93 años de edad madre de tres hijos dos de ellos desaparecidos por la dictadura militar de Jorge Rafael Videla que gobernó en argentina con el apoyo cómplice del gobierno de estados unidos entre los años 1976 1983 considerando que Eves de Bonafini fue una luchadora social infatigable de verbo encendido de origen social humilde cuya ejemplar militancia y resistencia permanente se convierten en un valioso legado para las madres de plaza de mayo ocupando un lugar central en la historia contemporánea de argentina el accionar de las madres de plaza de mayo sus caminatas semanales desafiando el horror de la dictadura con Eves de Bonafini y otras madres siempre al frente son un símbolo genuino verdadero de la lucha por los derechos humanos de los pueblos considerando que las valientes denuncias de las madres de plaza de mayo con sus característicos pañuelos blancos cubriéndoles el cabello develaron al mundo el crimen de la dictadura militar al reclamar de manera persistente una y otra vez por la inmediata aparición de los hijos secuestrados y desaparecidos por el régimen dictatorial argentino ante el silencio cínico de los responsables de tales delitos y de quienes los apadrinaban desde el exterior Eves de Bonafini convirtiendo su dolor en conciencia proclamó su famosa frase somos una organización política ahora con un proyecto nacional y popular de liberación acuerda primero manifestar desde esta asamblea nacional nuestro reconocimiento y honor a una mujer insigne e incansable luchadora en favor de los derechos humanos Eves de Bonafini extendiendo a sus familiares amigos compañeros y compañeras y compañeros de batalla nuestra palabra solidaridad y aliento ante su sensible fallecimiento segundo expresar nuestro eterno agradecimiento y admiración a Eves de Bonafini por su destacada trayectoria como luchadora social y fundadora de las Madres de Plaza de Mayo continuando con su legado desde este escenario legislativo seguiremos en combate y en la lucha en favor de los derechos humanos y de la liberación de los pueblos de Latinoamérica tercero crear una comisión especial integrada por las diputadas y diputados que elija este cuerpo legislativo a fin de cumplir con la labor de hacer llegar el presente acuerdo a los familiares de Eves de Bonafini cuarto dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 22 días del mes de noviembre de 2022 años 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana estado ciudadano presidente gracias subsecretario dejó en el derecho de palabra al diputado Luis Martínez solicitar de la Tribuna de la Tribuna de la Oración se le concede bien así como lo resaltaba la diputada María Carolina Chávez quien decía que este punto de acuerdo era para honrar la memoria de una mujer que luchó por los derechos humanos recordemos que Ebe Bonafini fue fundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo el siguiente punto del día de hoy los caminos de la vida no son los que yo pensaba no son los que yo creía no son los que me imaginaba Omar Yeles fragmento de la canción los caminos de la vida hace unos meses atrás gracias a Carola y a Blanca Ecau tuve también el privilegio de conocer personalmente a Ebe de Bonafini disculpe diputado orden por favor adelante fue una ocasión excepcional llegar allí frente a ella menuda hermosísima con sus nueve décadas de cierta pero llena de juventud entusiasta con toda una historia de lucha y de resistencia tras de ella fue insisto una ocasión excepcional nos afectó la noticia horas atrás de su fallecimiento pero si hay algo que podemos seguramente estar tranquilos nosotros su familia quienes la acompañaron es la satisfacción de que su larga vida fue una vida de lucha una vida de reivindicación por la libertad y por los derechos humanos en palabras de ella fueron tanto los sacrificios durante la dictadura y mucho el sufrir los vuelos de la muerte que se hicieron casi a diario en esos tiempos del régimen de Videla y de los militares argentinos los 30 mil desaparecidos de acuerdo a la cifra que en los juicios de la junta salieron a florecer fueron tantos y tantos los sufrimientos que hoy honrar a EVE en esta asamblea es más que obligante un motivo de especial diferencia para con ella y para el pueblo argentino los diputados y diputados de la oposición democrática venezolana acompañamos este acuerdo y lo acompañamos con respeto con la invitación de que el recuerdo debe de Bonafini y de las madres de la plaza de mayo estar siempre entre nosotros que en el continente el respeto a los derechos humanos sea una constante que en el continente nunca más como ella misma lo proclamó en alguna oportunidad se repliquen las torturas los campos de concentración la persecución contra aquellos que piensen diferente que disientan de aquellos regímenes que no interpretan al sentir popular de tal manera que nos sumamos nos sumamos con recogimiento y esperamos entonces que el recuerdo de EVE Bonafini nos marque por siempre en palabras de ellas el camino de la vida como dice la canción no fue el que yo pensaba Kika no se lo imaginó nunca no se lo podía imaginar y yo no hice lo que hice voluntariamente me vi obligada a hacerlo y al final no me arrepiento de nada presidente vicepresidenta subsecretaria diputadas diputados que EVE de Bonafini su ejemplo viva por siempre entre nosotros que el ejemplo de las madres de la plaza de mayo sea constante en las luchas que por delante tenemos que viva EVE de Bonafini nadie más ha notado el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en el proyecto presentado con motivo del sensible fallecimiento de la defensora de los derechos humanos EVE de Bonafini presidenta de la asociación madres de plaza de mayo de la república argentina sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad quienes tuvimos la inmensa suerte de conocer a esa mujer menuda con la consistencia de un roble y la ternura de una lágrima después de su cambio de paisaje nos mantenemos en la reflexión de quienes somos padres madres de lo que significa el amor por una hija por un hijo el dolor incluso por ausencias temporales de un hijo o una hija y esa reflexión viene porque primero secuestraron torturaron y asesinaron a su hijo Jorge Omar y pocos meses después secuestraron torturaron y asesinaron a su hijo Raúl Alfredo y después su nuera secuestrada violada torturada y asesinada y cuando empezaron a rondar con sus pañoletas blancas y las soluciones la famosa comuna de París esa expresión de autogobierno que se dio en el marco de la revolución francesa hace unos cuantos siglos pero que también en América Latina podemos conseguir comunas en Chile en la propia Argentina en la Francia de la Betusta Europa en Suiza en cualquier país aquí se empeña en decir e inclusive acuden al TSJ para pedir la nulidad de todo este esfuerzo de darle digamos desarrollar los preceptos constitucionales que aquí están de modo que hoy presentamos entonces a consideración una reforma importante porque no nos vamos a quedar simplemente en un desarrollo compendio por separado de las leyes sino que vamos a dar pasos en función de construir un sistema un compendio una ley marco que unifique que cohesione la construcción de poder popular porque esa en esencia lo decía el presidente Nicolás Maduro es el arma secreta y es lo que va a marcar la diferencia cuando el año 2023 año en que algunos celebrarán los 200 años de la doctrina Monroe nosotros nos disponemos en el 2023 como decía el compañero presidente Nicolás Maduro a reivindicar y a profundizar en la construcción de más poder popular de profundizar en el ejercicio de la democracia participativa y protagónica es decir más socialismo por eso hoy presentamos a consideración y ha sido un gran debate que se ha dado en las asambleas de ciudadanas y ciudadanos de los consejos comunales de las comunas de los consejos presidenciales avanzar en esta idea de una ley marco que es precisamente lo que comprende lo que hoy estamos presentando en primera discusión debemos simplificar los conceptos debemos también avanzar en la simplificación de los procedimientos y que además se unifican las finalidades las conceptualizaciones los valores y principios que se repiten entre una ley y otra del poder popular de modo que cuando estamos hablando de esta reforma es porque vamos entonces a profundizar en la especificidad aquí hablamos de los sistemas de agregación y por eso compañeros parlamentarios y parlamentarias no solamente que nombramos los sistemas de agregación sino que los dejamos abiertos para que esto se vaya desarrollando así como hablamos de la comunidad del ejercicio de la democracia participativa protagónica en la comunidad luego en el consejo comunal luego en la comuna seguirá creciendo y seguirá edificándose eso que está recogido en la constitución eso que habla y cualifique el estado social de derecho y de justicia y que en esencia no es otra cosa que el desarrollo de esa idea maravillosa del maestro Simón Rodríguez de la toparquía del poder del lugar por eso entonces un minuto diputado presentamos a consideración presidente todo lo que es las atribuciones de la asamblea de ciudadanas y ciudadanos porque esa es la clave la esencia realmente de ese ejercicio de manera cotidiana y permanente pero además nosotros aquí hablamos algo que le escuchamos muchísimo al maestro o al comunero mayor Aristóbulo Isturis cuando hablaba de la necesidad de que los cinco poderes nacionales aterricen en el territorio aterricen en la comuna y se comienza a hablar entonces del poder ejecutivo del poder legislativo del poder judicial del poder moral electoral en el territorio y eso significa entonces que hay una concreción de esa necesidad de construir poder popular pero no va a alcanzar el tiempo compañero presidente colegas parlamentarios para realmente ahondar en esta en esta jornada en esta actividad tan importante para nosotros como es precisamente aprobar en primera discusión y pedimos el apoyo de este parlamento de aprobar en primera discusión esta reforma porque estamos dando un paso importante al compendio de leyes y algo que unifique y cohesione y que algunos lo hemos llamado el código de leyes del poder popular así nos preparamos nosotros para responder en el año 2023 a quienes celebren los 200 años de la doctrina monro mientras ellos y el presidente Biden acaba de anunciarle al mundo la nueva doctrina de seguridad donde van a apuntar nuevamente los cañones hacia América Latina porque salieron con las tablas en la cabeza en Afganistán están quebrando Europa etcétera etcétera no les queda más que voltear su mirada a lo que ellos denominaban de manera despectiva el patio trasero pues bien aquí los esperamos en América Latina con nuestras propuestas con la organización del movimiento popular y revolucionario para derrotarlos una vez más porque hoy es el tiempo de los pueblos es el tiempo del poder popular y no los tiempos de la Colombia muchas gracias compañero presidente colegas parlamentarios pedimos entonces la aprobación en primera discusión de esta reforma trascendental de la ley orgánica del poder popular muchísimas gracias querido diputado Julio Chávez voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Edgar León solicita la tribuna de oradores se le concede ha dicho claramente el diputado Julio Chávez quien se refería exactamente a esta primera discusión del proyecto de ley de reforma del poder popular decía claramente que se hace necesario seguir dando pasos firmes en la protección del pueblo venezolano también decía que esta reforma es importante no vamos a quedar escuchamos de la asamblea nacional de la asamblea nacional ciudadanas vicepresidentas compañeros diputados gracias quiero empezar diciendo que nosotros creemos profundamente en la descentralización creemos en la soberanía popular creemos en el pluralismo político creemos también en la tradición republicana en la separación de poderes señores colegas diputados nosotros creemos en la supremacía constitucional creemos en la municipalización del país solamente para casos concretos Venezuela actualmente tiene 335 alcaldías Colombia donde hoy tuvimos la presencia del excelentísimo señor embajador que tiene un poco más del territorio de Venezuela tiene más de 1.100 alcaldías España 15.000 Francia 35.000 es decir nosotros estamos todavía lejos de llegar más profundamente en la municipalización Caracas es un ejemplo que debe ser tomado en cuenta sobre su municipalización ahora bien este proyecto creemos que tiene ciertos choques con la constitución por ejemplo hay una violación fundamental al principio del pluralismo político y al derecho de la libre participación en los asuntos públicos consagrados en el artículo 2 y 62 de la constitución creemos también que hay una violación a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la libertad de asociación las personas que no se integren o no se adhieran a edificar el estado socialista quedarán excluidos del ejercicio de ese derecho fundamental creemos también que hay una inobservancia a la voluntad popular expresada mayoritariamente el 2 de diciembre del 2007 tomando en consideración ese proyecto en ese entonces creemos que hay una violación a la constitución con respecto a la democracia representativa y hablo específicamente del caso de las parroquias hay una violación también en nuestro criterio al concepto constitucional de descentralización y a la autonomía municipal y estadal constitucionalmente garantizadas en los artículos 157 y 158 de la constitución pero nosotros no venimos acá solamente a plantear nuestra postura nosotros venimos también a hacer planteamientos no nos vamos a abstener hoy compañeros diputados hoy nos vamos vamos a rechazar la propuesta ¿por qué la rechazamos? porque creemos que en los términos en como está redactada no favorece al pueblo ¿por qué no favorece al pueblo? porque entre los conceptos que se establecen en estas leyes habla por ejemplo de una gobernabilidad obedencial ¿cómo se gobierna obedencialmente? en el caso del poder comunal siguiendo una línea política y creemos que no es la forma correcta de hacer una participación protagónica y representativa para finalizar estimados colegas parlamentarios hemos hablado aquí durante mucho tiempo del diálogo y nosotros creemos en el diálogo la oposición democrática que hace vida hoy en esta asamblea creemos y siempre hemos creído en el diálogo por ende el planteamiento que nosotros hacemos el día de hoy es llevar esta propuesta a un referéndum siguiendo lo que establece el artículo 71 una propuesta que la llevemos como la establece la constitución una mayoría de parlamentarios y que sea el pueblo que decida cuáles cómo serán los destinos de la nación a diferencia del colega parlamentario que me antecedió y con mucho respeto debo decirle que efectivamente en la constitución nacional en ningún lado habla de estado socialista habla eso sí en el artículo 7 de pluralismo político entonces por eso les ratifico colegas diputados y con esto ya finalizo que nuestra posición o el planteamiento que hacemos el día de hoy es de considerar la posibilidad de un referéndum de acuerdo a lo que establece el artículo 71 y llevarlo a una consulta popular y que el pueblo decida los destinos de la patria muchas gracias colegas diputados mi respeto a todos ustedes gracias diputado mucho cariño le quiero regalar mi constitución está marcada en el artículo 62 porque creo que una de las cosas que puede estar pasando es que no se la están leyendo completamente puede dejar en el derecho el palabra el diputado Ricardo Molina muy buenas tardes junta directiva diputadas diputados bueno volvemos con el tema fíjense bien vamos a comenzar por que el pueblo que está muy pendiente de estas sesiones entienda antes de la revolución incluso al principio de la revolución el parlamento venezolano se dividía facilito eran los diputados de los dueños de los bancos los diputados de los dueños de las televisoras los diputados de los dueños de las líneas aéreas los diputados de los dueños de los puertos privatizados etcétera hoy la cosa es que la gran mayoría de los diputados y diputadas representamos al pueblo verdaderamente y aquí defendemos los derechos del pueblo no de ninguna empresa ningún grupo económico para empezar para empezar es decir tenemos que reconocer que esa posición al menos hay que reconocerle que es consecuente es la misma posición cuando quisieron hicieron no introdujeron un recurso de nulidad contra las leyes del poder popular ante el TCJ nunca han creído en el poder popular solamente pretenden que ese poder popular los tome en cuenta cuando hay elecciones para que ellos los representen la representatividad se acabó en la constitución del 99 vuelvan a leer vuelvan a leer la democracia profunda protagónica participativa está en desarrollo y no nos vamos a poder detener porque eso no lo decide este parlamento eso es una decisión de nuestro pueblo que en Francia hay no sé cuántos miles de municipios está bien ese es el sistema francés allá ellos y un alcalde en Francia hace lo que le da la gana porque es representativo el poder que se ejecuta allá el pueblo decide apoyar a uno u otro y después se hace lo que a él le da la gana esa es la representatividad aquí nosotros estamos construyendo una manera de gobernar de convivir diferente y cuando decimos el poder obedencial es que hay que estudiar el libro azul que nosotros vamos a distribuir por cientos de miles ojalá por millones vamos a regalarle a los compañeros para que se ilustren para que vean lo que significa el poder obedencial el poder obedencial no es quien ejecuta y se abroga la representatividad manda y los demás obedecen es al revés el pueblo decide en asamblea el pueblo construye colectivamente y quien tiene la vocería respeta y ejecuta el poder de manera obedencial se entendió lo podemos explicar dibujadito a ver si se entiende el poder obedencial no es un tipo mandando y todos los demás obedeciendo es al revés es el pueblo decidiendo es el pueblo organizándose es el pueblo planificando y quien está ostentando el cargo no puede inventar no puede decidir por el mismo qué es lo que hace o qué es lo que no hace ejerce el poder sí obedeciendo al pueblo así que estas leyes que hoy estamos esta ley que estamos aprobando en primera discusión con seguridad miren vamos a recibir nosotros estamos en la calle en asamblea en discusiones permanentes ustedes creen que de aquí de este parlamento va a salir alguna idea de algún diputado o diputada que sea mejor o que supere las ideas y las propuestas que están haciendo en las asambleas los consejos comunales las vocerías de las comunas los parlamentarios comunales yo creo que no en este caso es un extraordinario ejemplo nosotros ejerceremos aquí con la mayoría que nos dio el pueblo el poder obedencial lo que digan las asambleas va a quedar en estas leyes así va a ser y por eso tenemos que cuidar esta mayoría vamos a seguir construyendo el poder popular fortaleciendo el bolivarianismo fortaleciendo los principios robinsonianos y todo eso se resume en una sola expresión construyendo el chavismo que viva la comuna gracias presidente muchísimas gracias diputado nadie más no está en la derecha de palabra se va a cerrar diputado pero infante buen debate buen debate que nos muestra tal como somos yo quería intervenir presidente vicepresidenta colegas parlamentarios pueblo de venezuela primero saludando a los comuneros y comuneras un aplauso a todo el pueblo comunero de nuestra patria y pedir la palabra uno esto es una ley esto ya es ley de la república la ley orgánica del poder popular ya es ley de nuestra república es una ley que va a se está proponiendo reformarse y de acuerdo al reglamento interior y de debate bueno ya sabemos los mecanismos que se utilizan para debatir con nuestro pueblo cuáles son las reformas pertinentes para adaptarlas además a los nuevos tiempos y seguimos con la misma idea es el viejo modelo ahí hablaban de democracia representativa eso no está en el marco de la nueva de nuestra constitución la constitución del 99 y yo me atrevo a decir presidente con todo respeto al diputado de la oposición que participaba yo no sé si ustedes escucharon el apellido del diputado quien era el presidente del congreso en aquel año están defendiendo el viejo proyecto de la constitución de 1961 y ahí se ven los apellidos decía Ricardo eh quienes eran los diputados de antes de que apellidos hijos de que familias de los amos del valle bueno ellos hicieron una constitución a su medida que hablaba de democracia representativa hoy los hijos de las petras de las marías los hijos de nuestro pueblo de las comunidades indígenas de los barrios populares estamos defendiendo la constitución que hicimos nosotros la constitución que no fue en un pacto ¿verdad? el pacto de la guanábana el pacto de punto fijo el pacto de nueva york esta constitución es el pacto del pueblo es el pacto de los humildes es el pacto de los patas en el suelo que aspiramos a seguir construyendo poder para nuestro pueblo por eso siempre es importante como usted dice vamos a hablar ¿cómo que usted dice presidente? como caballero o como lo que somos o como lo que somos hablemos como lo que somos aquí está el pueblo pues dependiendo su constitución y defendiendo las leyes del poder popular esta ley es para nuestro pueblo para los humildes para los comuneros y comuneras voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos bendiciones de Dios para todos buenas tardes amén diputado directiva plenaria yo creo que la el debate se hace interesante partiendo por el principio del pluralismo político y la el debate de las ideas el debate de la opinión lo cual no tiene que ser de alguna manera escrachado burlado creo que debemos estar a la altura de lo que la sociedad venezolana espera de la raza política yo quiero aclarar porque creo que se distorsionan las respuestas al planteamiento que se hacen nosotros no estamos pidiendo acá que vuelva la constitución del 91 yo no del 61 perdón disculpe no estamos pidiendo que se vuelva es tan susceptible yo pero no estamos llegando pero déjeme hablar diputada por favor diputada estoy pidiendo pedir el derecho de palabra de manera responsable orden diputado por favor escuchemos al diputado campo adelante responder con el hecho de que bueno aquí yo creo que no hay diputados ni de líneas aéreas bueno quisiera quisieran no lo sé pero aquí pero aquí no hay diputados en la misma línea que hubo en un pasado aquí hay diputados con todo respeto que de la misma manera fuimos electos por una parte del pueblo de Venezuela no estamos negando la democracia participativa aquí no estamos diciendo de que el pueblo no tiene poder si el pueblo tiene un poder y tiene el pronunciamiento de un poder cuando se afirma de que la democracia tiene que ser participativa que el poder tiene que residir en el pueblo bueno el artículo 70 establece medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político la elección de cargos públicos el referéndum sí pero cuando las consideraciones establecen en la modificación de un estado no nos estamos oponiendo a la modificación del estado que por voluntad popular así sea pero la modificación no tiene que estar solo en aquellos del pueblo que están en los consejos comunales debería ser en la proporción a todo el pueblo de Venezuela como lo establece efectivamente la constitución si el mismo comandante Chávez llevó a referéndum un proyecto porque ahora no entonces él se equivocó en ese momento al presentarlo como proyecto creo que no creo que era una propuesta debatible que se llevó a un referéndum y en el referéndum se dijo que no esto no significa que las comunas sean malas que los consejos comunales sean malos estoy hablando a título personal yo considero que si ciertamente le están dando seriedad a la voluntad popular preséntese un proyecto nuevamente y llévese a un referéndum popular si el pueblo en su mayoría dice que sí bienvenido a la comuna bienvenido al consejo comunal y bienvenido la estructura que en base a un proyecto se le presenta a la sociedad venezolana en completo en completo ahora responder asumiendo de que nosotros somos contrarios a la capacidad organizativa del pueblo eso no es así no es así que más popular es consultarle a todo el pueblo lógicamente que las asambleadas de ciudadanos tienen un peso creemos en la instancia de organización del pueblo conforme a la constitución pero cuando a mí me hablan de división o instancia de entidad territorial yo digo ya va no estoy diciendo que no pero eso amerita ciertas modificaciones en el ordenamiento jurídico para darle peso a lo que con seriedad ustedes están planteando es solo eso un minuto diputada es todo señor presidente gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Caud buenas tardes colegas diputados diputadas pueblo comunero que nos acompaña gracias por estar aquí con nosotros con su asamblea nacional que es de patriotas para servir a su pueblo gracias a nuestra junta directiva yo quiero decir algo porque ya está demostrado que en nuestra constitución se recoge como principio fundamental que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible el pueblo la ejerce de manera directa a través de todos los mecanismos de ley que estamos desarrollando de manera indirecta a través del voto pero la manera directa plena para el ejercicio del poder está en todas las leyes que hemos estado construyendo junto al pueblo con el pueblo y desde el pueblo pero por si acaso aquí resulta que nosotros aprobamos un plan de la patria lo consultamos pero luego votamos y ganamos el 7 de octubre del 2012 y se convirtió en ley de la república y ahí está recogido todos los mecanismos de ley para garantizar el poder del pueblo democracia participativa y protagónica pero como la vida nos trajo momentos difíciles en el 2013 volvimos a votar y volvimos a ganar y volvimos a ratificar todos los principios que definen que el poder es intransferible y creamos mecanismos fundamentales para cumplir esos objetivos históricos que tienen como principio el poder popular y allí en el segundo objetivo histórico que es plan de la patria que se convirtió en ley de la república y después se convirtió en ley constitucional el segundo objetivo histórico habla del socialismo porque no solamente el primero es garantizar la soberanía el segundo es lograr el socialismo la solidaridad el convivir la construcción de la democracia participativa y protagónica no hay posibilidad de que exista efectivamente democracia dentro del modelo capitalista el modelo capitalista vende la patria vende los intereses apenas llegaron aquí comenzaron nuevamente a vender a entregar fitgo a entregar monómeros a entregar el oro a destruir la república eso es el capitalismo ahí no manda el pueblo mandan los intereses y es fundamental entender que además de en el 2013 lo ratificamos en el 2018 y votamos por Nicolás Maduro por ese plan de la patria que se volvió ley de la república pero en esta constitución queda clarito aquí no hay lugar a dudas compatriota y ahí yo si creo que nosotros decimos pero lea pero aprendan pero estudian pero es un problema de contradicciones y de antagonismo ideológico son personas inteligentes saben lo que están haciendo y están en contra del poder popular esa es la verdad y cuando llegamos aquí a la chiquitica se definen cuáles son las posiciones o se está con el pueblo o se está con los intereses oligárquicos imperiales en contra de la patria nosotros votaremos por esta constitución por esta ley y por el poder popular siempre compatriota gracias gracias querida diputada blanca caud nadie más notaba derecho de palabra se cierra luis romero no va a hablar usted de quien es hijo o nieto diputado se cierra en consideración las ciudadanas diputadas o los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de la reforma de la ley orgánica del poder popular si no se manifestan luego con la señal de costumbre queda aprobado votos en contra queda aprobado el proyecto de ley y en primera discusión por mayoría calificada evidente orden invitados especiales en consideración siguiente punto del orden del día ciudadana subsecretaria agotada la agenda presidente en consecuencia se cierra la sesión y nos vemos este próximo día jueves a las 11 y 30 de la mañana un abrazo a todas y a todos y cuando son las 4 y 50 minutos de la tarde acaba de finalizar esta jornada parlamentaria de manera histórica ha sido aprobado en sesión ordenar este proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de Ebe de Bonafine incansable luchadora por los derechos humanos en Argentina lo decía el diputado Jorge Rodríguez que se tiene que insistir en que estos asesinatos tanto en Argentina como en el mundo no se vuelvan a repetir también era aprobado en primera discusión este proyecto de ley reforma del poder popular era presentado por el diputado Julio Chávez quien decía que palabras más o palabras menos se busca seguir perfeccionando y dándole poder a este poder originario como lo es el pueblo de este digno y soberano pueblo como lo es el de la República Bolivariana de Venezuela esta es la información que se ha generado 4 y 52 minutos de la tarde despedimos esta jornada parlamentaria es delorgal 250 lados de la República Bolivariana